¿Cuánto dinero traes? No tengo nada, ahorita no tengo nada. La historia completa de Jorge Sebastián Pop, mejor conocido como Farruko Pop, y está inspirando a muchos jóvenes. Humildemente, llegó con una mochila llena de sueños e ilusiones, dispuesto a luchar y cumplir su sueño, ser cantante. Es mi sueño, tengo que luchar y tengo que salir adelante. Jorge Sebastián Pop, de 17 años, originario de la aldea Chacalté, Izabal, Guatemala, emprendió un viaje de más de 250 kilómetros en busca de alcanzar su sueño. ¿Cuánto dinero traes? No tengo nada, ahorita no tengo nada. ¿Y cómo te viniste? Gracias, yo solo un don me echó la mano y él me pagó mi pasaje, y el cabal estaba viajando aquí y me estaba preguntando a dónde ha sido eso tal y lo comenté mi sueño. Al llegar a Cobán, Alta Verapaz, buscó una oportunidad para ser escuchado por el productor de RG Studios, productora de Guatemala, que ha hecho viral a muchos jóvenes en el mundo de la música. Yo me llamo Jorge. ¿Y qué estás haciendo acá en Cobán? Su primer acercamiento fue con Oscar, creador de contenido para redes sociales, quien rápidamente vio algo especial en el joven viajero. ¿Te gusta cantar? No me gusta cantar y por eso yo estoy cuando yo salga... Y para el que lo crea no hay nada imposible, Iván. No hay nada imposible. O sea que tú te viniste decidido de una vez a venir a buscar acá a RG Studios de Guatemala. Cabal. ¿Y qué traes en tu mochila? Ah, pues yo traigo todo mi ropa, pues mi maleta. ¿Tu maleta? O sea que no sabías cuántos días ibas a cerrar, pero tenías que venir. Ah, sí, el sentido que yo tenía que venir, va. Su peculiar forma de hablar y su carisma lo hicieron viral. Rápidamente ganó muchos seguidores. Mis fans, estaba diciendo que... ¿Y por qué es mis fans? ¿Ya tienes fans? Ya tengo fans y mi amigo me está comentando, mi amigo todo lo que estaba comentando. Rudy Gamaliel, productor de música, lo recibió en su estudio de grabación e hicieron una audición. El propio destino le va a ir abriendo el camino. Y después para él, el propio destino también le va a ir cerrando las puertas y va a ir buscando otros caminos. ¿Verdad? Entonces vamos a ir. ¿Estará Rudy Gamaliel? Yo creo que anda en transmisión. ¿Anda en transmisión? Sí, pero dijo las cosas que entráramos. Ah, bueno. ¡Rudy Gamaliel! ¡Rudy! ¡Rudy! ¿Cómo estamos? Mi compañero, Rudy. Oscar, ¿cómo estamos? Saludos. Y yo vengo para conocerte y para conocer todos los carteles que salió. ¿Cuál es el único? ¿Cuál es el único? ¿Cuál es el único? Todos los que salió acá en Covango, ¿eh? Ajá. Se te está dando una oportunidad por el esfuerzo que has hecho de venir aquí hasta Covango. Repito, sin saber si se te iba a dar la oportunidad. Aquí han venido varios. Muchísimos. Tienes que prepararte, tienes que incluso recibir clases. O sea, estás consciente de eso, ¿verdad? Se te va a dar la oportunidad de escucharte. Y pues ya después de esto vamos a ver qué procede, ¿verdad? Tú me quieres lastimar. Sí, qué hace, qué hace. Ah, bueno. Tú me quieres lastimar. Ya supérame, porque yo ya tú. Otra canción. Él viene preparado con... ¿Cuántas canciones, Farruko? Uno se llama Espinosa. ¿Qué bonito es eso que me acompaña? No se callen, hijo. ¿Dónde están los solteros? Opinión, ¿cómo diga, Mariel? Trabajo. Mucho trabajo que hacer todavía. Con Farruko y pues... ¿Pero estás dispuesto a trabajar con él? Sí, como siempre. Me gustan los retos y ese es uno más. Jorge buscó su propio nombre artístico y se hizo llamar Farruko Pop. Nombre que causó sensación a sus seguidores y así empezó su aventura en las redes sociales. Mi nombre es Jorge Sebastián Pop. Jorge Sebastián Pop. Jorge Sebastián Pop. Y muchos de esos nombres se usaban, por eso lo cambiaba y busqué una novitud y puse Farruko Pop. No te clave. No te clave. No te clave. No te clave. Además, su estilo de interpretar lo hizo aún más popular, grabando hasta su propio videoclip. El momento ha llegado. Farruko Pop hoy grabando su videoclip oficial. Pueden seguirles una nueva página que estamos abriendo recién un par de meses y ya tenemos 27 mil seguidores. Ya pueden seguir a crecer. Ya estoy hablando como Farruko. La fama del joven soñador trascendió rápidamente, lo que le permitió cumplir uno de sus grandes sueños. Fue en el departamento de San Marcos en donde compartió escenario con uno de sus ídolos, el cantante mexicano Espinoza Paz.